no voy a trabajar vos ya me pusiste todas las cosas en la mochila si esta vez me echaste el pantalón la camisa porque vos vas así hasta mira los zapatos buenos te estás poniendo y siempre te vas vestido con la ropa de ir a la misma nombre que fíjate que como voy a pasar allí en este mundo que quiere un mandadito platicar un rato y con él mismo que va a pasar con la ropa su cara toda manchada mentira siempre te bajas y desde la casa no pero imagínate vieras que también todo nervioso no hombre si viera que aquel día mira no es que ya me caía en la bajada estar bajando la peña pues como el pantalón no me da me dio miedo no es que no es que el palo medio primero el bicho corriendo de afrontar no me había golpeado ojalá está desconfiando volvamos con tu desconfianza de que siempre lo mismo con vos sí pero ya me asegura que me echaste todo porque ya casi me voy a ir yo no me voy a faltar algo allá porque si no me va a tocar regresar el pantalón me entrega para que este guan ya se haya ido porque ay no estar esperando y es tan aburrido que bueno yo para eso no sirvo estar esperando que llegue ahí él pero bueno bueno lo importante es que la mujer duda ni cuenta se da y el otro pasmado que tampoco se da cuenta que yo solo lo quiero por el dinero que me da que le van a andar viendo ese hombre no yo solo por el de solo por el money porque de ahí mira este ya me voy mi amor porque miraste que me agarró la tarde va y va y te apuraste ahí me avisaste si vas a venir de almuerzo o hasta la tarde ah bueno está bueno este ahí te aviso viste pero ya me voy me agarró la tienda bueno voy a pasar por aquí buenas voy a pasar por aquí bueno está bien fácil mira que voy a hacer un mandado hasta allá al otro lado ajá sí pues sí como ya no hay otro camino por eso le pido permiso porque ella va a regresar oiga bueno pues que te vaya bien gracias qué raro que esta mujer vaya aquí para abajo ahí está Lucía nunca sé qué pasó pero mejor porque así no sospecha la Carmen porque no hombre si ya pasaba primero y yo me venía detrás ya iba a estar hablando que aquí y allá pero es que el plan no se tiene que arruinar porque esta Lucía y yo no es que qué cosas no hombre pero a la que se apure y que esta Carmen no sospeche porque si la ve pasar ahí yo sé que va a estar hablando cosas ojalá que se haya venido mejor por el otro camino y me haya hecho caso porque pues si así nadie se da cuenta y así podemos estar no hombre esa mi mujer ya me tiene aburrido no hay que tener otra pues si no hombre es que la Lucía me trata bien pero la ay es que la Carmen me atiende bien también pero la tampoco ay no pobrecita la Carmen todo se traga ay todas sus mentiras se tragan las mías y las de él ay no ay no y el otro bruto que ay no mientras yo comiéndome el pistillo del otro terengo ay pero qué bonita esta vida no trabajar y solo que ve le avienten a uno billetillo ve ay bueno la pasmada de la Carmen ay no si es bruto ah ahí esta ya ve pensé que se había ido hola corazón si vengo ya mire disculpe por la tardanza no se preocupe pero mire y donde paso ay pues ahí por tu casa y donde más ay me hubiera hecho caso que hubiera venido por ahí ay como va a pasar un montón de ir a dar la gran vuelta ya no hombre pues si pero mire no no sospeche nada no le dejo nada ay que va a andar sospechando su mujer si pero mire hoy si tengo tiempo para estar aquí toda la mañana ve ya que yo le dije que iba a trabajar pero la mentira y solo traer el pistillo voy a ir ay en serio ay es que mire que yo necesito para las uñas y me quiero me quiero arreglar el cabello también no me preocupe si mire que ya va en la tarde o mañana si mire y también quiero arreglarme el pelo porque viera le voy a dar para que compre unos subvestillitos también ay en serio pues si es así como si mire que ya me están haciendo alta y este le ha durado vega eso ay si 20 dólares pero vale la pena pues si unos 4 o 5 pues si no es agaricia tiene que ir nomás unos 3 porque como si quiere para las uñas también ay si es cierto bueno no importa pero bien que con tal de que pues si va usted sabe si es que esa mujer también no la ve toda desarreglada ay no nada se arregla ay no mira que el día me pidió pisto y cree que se arregló así que no le doy mejor por eso usted es más bonita más jovencita pero igual pero igual y a que horas lo voy a ir a 3 para venir ah como a las 2 quizás ya voy a estar aquí ah entonces lo espero aquí ah si quiere viene después porque no creo que me quiere esperar unas 2 horas bien está bien yo aquí lo quiero ah si me espera dios mío bendito ve ay no este dejó el teléfono y me va a tocar irselo a dejar porque este no puede andar sin teléfono dios guarde ese embutido hasta donde está y en una emergencia no voy a llevárselo todos modos ya agarró carga ay no y este gran solazo pero cuantos mensajes tiene este hombre ay no la curiosidad mató al gato dijo lucía dice aquí lástima que esta cochinada tiene contraseña solo me sale la notificación del mensaje pero es de ella y tiene unas caritas ahí letras ya no puedo ver más porque no se pueden ver no pero con más razón voy a ir porque esta mujer no es digna de pasar por aquí y aquel también todo nervioso ya me arrojó el diablo mejor me voy ve que semejante desgraciado ya no me lo esperaba porque yo que lo trato tan bien no como dicen uno a los hombres quizás que uno los trate mal le gusta con esta desgracia ay voy a hacer un mandadito un mandadito de venirse a estar con mi marido ay yo no sé porque hay mujeres así que qué barbaridad no pero eso no se va a quedar así y este no se va a salir con la suya porque menos mal la casa es mi y quien se va a ir de patitas a la calle es el no pero que desgraciado gran sinvergüenzada que hasta la mujer me pasó enfrente yo no sabía que a verse con este desgraciado venir voy a buscar un garrote y lo voy a garrotear que eso le quede de recuerdo ay pues si yo y este semejante desgraciado con razón traes esa mochila llena de ropa para estarte con esta rebalosa sinvergüenza que ni sangre tiene en la cara allá ha pasado enfrente de mi cara ay voy a pasar aquí que vas a venir vos a hacer estos montarrales sinvergüenza ay usted que me ha visto haciendo con Jesús hombre quien le va a hacer caso a ese hombre no hombre uy yo ni sé ni que le dio usted mira yo ahí iba pasando y me lo encontré ay si me lo iba pasando no si ya conozcas ay ahí tienes un mensaje sacalo y desbloqueame ese teléfono ahí tienes un mensaje de esa sinvergüenza para que te lo voy a desbloquear no es que para que también ya no quiero explicaciones sabes que no me toques que te voy a dar un garrotear compórtate ya mira vas a ir a hacer todas tus cosas y te vas porque la casa es mía las cosas son millas el terreno es mío y es cierto le dabas tal vez un su poquito a esta rebalosa pero eso era como darle una limorna a un pobre así que ahí quédate con ella no pero vení ¿sabes qué? allá donde la niña tenchita te voy a dejar la ropa porque ni verte la cara quiero ¿oíste? no pero no seas así fuera otra con ese poquito a ropa te dejara oír no pero vení no 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 andate hasta hablar con ella ahí estabas con ella y vaya ahí ¿qué vamos a hacer ahora? excuse me ¿qué vamos a hacer? ¿qué va a hacer usted? yo tengo mi casita propia tenemos sus nalgas para ver que hay usted y no yo le he dado para que la repelle que le la pinte que compre la cama mire yo pensé que usted era el de la casa usted era el del terreno usted era el de la plata pero no vive mantenido de una mujer no pero eso no es ser hombre sus nalgas usted va a ver pero le agarre yo aquí me voy a ir porque no le quiero ver a cara esa vieja fiera ni va a llegar a mi casa que para atrás lo voy a sacar ¿qué va a llegar?